Integrantes de la estación de policía Corumaní adelantaron planes específicos durante todo el fin de semana para mejorar la seguridad del municipio y evitar la propagación del COVID-19 en el departamento. Es así que en vía pública encuentran a un grupo de personas ofreciéndose entre ellos servicio de prostitución y lenocidio, por lo que se procede a su captura por infringir la medida sanitaria. Los uniformados llegan hasta orillas de la Villa Nacional, sector conocido como Los Muleros. Había un grupo de féminas meretrices con dos ciudadanos ofreciéndose entre ellos servicio de prostitución y lenocidio, que estaban aglomerados sin guardar distanciamiento y elementos de bioseguridad. Inmediatamente se procede a la captura de nueve personas, siete mujeres y dos hombres, entre ellas dos mujeres venezolanas, las cuales se encuentran en proceso de judicialización por violación de medidas sanitarias. Los ciudadanos capturados en este operativo son Jairo Albernia, Luis Ropero, Luz García, Georgianis González, Malvis Martínez, Rosa Meriño, Diana Moreno, Adrián Albornoz y Danieli Gutiérrez, estas últimas de nacionalidad venezolana. Los antes mencionados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.